¡SALUDOS Y BIENVENIDOS UNA VEZ MÁS A... ¡AL JUEGO DEL MARTILLO! ¡CON VIOLETA ESPINOSA! ¡Y A QUI LES MATA! ¡EL DÍA DE HOY TENEMOS A NADA MÁS Y NADA MENOS QUE... ...A UN NOMBRE COMO PARTICIPANTE! ¿PRODUCCIÓN VIENE COMO VÍCTIMA O COMO VERDUVO? ¡Y VIENE COMO VÍCTIMA! ¿CUÁL ES TU NOMBRE? ¡ROLANDO! ¡Pero ME PUEDE DECIR ROLIS! ¡UN FUERTE APLAULO PARA ROLANDO! ¡Y CON VERDUVO TENEMOS A LA SEÑORITA... ¡CAMILA! EL DÍA DE HOY CAMILA GOLPEARÁ CON EL MARTILLO PARA DES-DECIRLE A ROLANDO SU DEVASTADOR FUTURO ¡TURO CON EL MARTILLO! ¡TURO CON EL MARTILLO! ¡TURO CON EL MARTILLO! ¡TURO CON EL MARTILLO! ¡TE HACEN BROMAS Y NIENTES! ¡TE CHANTAJEA! ¡TE MIENTE Y TE ENGAÑA! ¡TE IGNORA Y TE APLICA LA LEY DEL HIELO! ¡TE EXCELA! ¡TE CULPABILIZA! ¡TE DESCALIFICA! ¡TE RIDICULIZA Y TE OFENDE! ¡Y TE HUMILLA EN PUBLICO! ¡TURO CON EL MARTILLO! ¡TURO CON EL MARTILLO! ¡TURO CON EL MARTILLO!